La cuestión es que los seres humanos tenemos varios niveles de pensamiento. Hay un nivel de pensamiento que podríamos llamar nivel divagante, que es ese monólogo interior que tenemos todos cuando vamos caminando por la calle y que habitualmente es totalmente inconexo y que tiene que ver con asociaciones libres y que muy pocos, muy pocos, son capaces de poner en un hilo coherente. Algunas veces lo podemos hacer conscientemente. Hay un segundo nivel que podríamos decir que es el pensamiento rutinario, el que utilizamos todos los días para recoger las llaves antes de salir de casa o los anteojos y que lo hacemos de una manera tan automática que muchas veces nos olvidamos las llaves o los anteojos y no sabemos dónde. Hay un tercer nivel que podríamos llamar pensamiento controlado y orientado a un objetivo, que es aquello que hacemos para una determinada tarea muy simple. Si consideramos estos tres niveles en conjunto, no se diferencian demasiado de lo que hace cualquier animal superior, cualquier homínido, como se dijo hoy. Un primate hace lo mismo que nosotros hasta este nivel. Lo que verdaderamente es característico del pensamiento del hombre es el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico tiene tres características fundamentales. Por un lado se basa en no aceptar la información ofrecida sin una evaluación cuidadosa. En segundo lugar, analizar las presunciones y también la calidad de los métodos para llegar a un nivel razonable de confianza en las hipótesis. Y en tercer lugar, formular soluciones operativas para problemas complejos. De todo esto ha venido hablando Daniel hasta ahora. En síntesis, yo podría decir que la cuestión es no solamente responder las preguntas, sino fundamentalmente cuestionar las respuestas. Escepticemia es un libro que tiene numerosos ensayos que están agrupados en diez secciones, que son estas que ven ustedes aquí. La primera de ellas se llama Apuntes escépticos y plantea inicialmente un concepto que me parece fundamental, que es el del pensamiento religioso, la creencia. ¿Qué es la creencia? Esta cosa irracional y acrítica que todos tenemos. Concelo dice, el pensamiento mágico y el científico están irremediablemente presentes en nuestras vidas. Lo importante es aprovechar esta cohabitación y saber discernir lo lógico de lo analógico. Los que nos creímos durante muchísimos años sumamente racionales, me incluyo, nos llevó años y años, y más de algún tiempo de diván, llegar a aceptar que la magia nos habita. Todos tenemos pensamiento mágico. La cuestión es no seguirlo acríticamente y darnos cuenta que es mágico y diferenciar lo lógico de lo analógico. Esto me pareció verdaderamente un hallazgo para un inicio. Las supersticiones, creencias extrañas a la razón, con su irremediable arraigo. Esto también es una cosa con la que tenemos que aprender a convivir. Luego continúa esta sección con el concepto en revisión de la inteligencia. Es bien sabido desde Howard Gardner que en realidad no existe una inteligencia sino múltiples, y hoy ya todo el mundo habla de las inteligencias múltiples, y ha quedado demostrado aquello que decía Stephen Gould, de que el coeficiente intelectual no es otra cosa, o no ha sido en la historia, otra cosa que un instrumento de la dominación y de la discriminación. Todos podemos ser inteligentes en algún sentido, y no necesariamente medible a través de un coeficiente. Avanzando en la lectura, pasamos al periodismo médico, la especialidad de Gonzalo, y allí él se explaya en el tema, hoy dio un taller extraordinario para periodistas, del que tuve la posibilidad de participar, y una frase notable. Para ser un buen médico, no basta ser competente en el diagnóstico o en el tratamiento, hay que estar bien informado y saber informar. Este saber informar es central. La mayor parte de los médicos, la mayor parte de los médicos muy bien informados, son un verdadero fracaso a la hora de informar. Y esto hace fracasar el vínculo. Y cuando fracasa el vínculo, fracasa la medicina. Porque lo que cura no son los medicamentos ni los procedimientos quirúrgicos, son los vínculos. Un neologismo interesantísimo, infoescepticismo. Mirar escépticamente la información que se nos ofrece. Los ciudadanos desinformados, dice Gonzalo, son más proclives a perder autonomía y a tomar decisiones equivocadas. Esta frase va de suyo que va mucho más allá de la medicina. Esto es aplicable a la vida misma. Cuando no tenemos adecuada información, somos muy manejables. Y somos mucho más proclives a equivocarnos. Sin embargo, nos advierte que los científicos y los médicos, él nos dice, en España, seguramente en gran parte del mundo, ocupan las primeras posiciones en la escala de confianza entre los diferentes profesionales e instituciones de una sociedad democrática. Y por lo que nos cabe a los médicos, nos carga de una responsabilidad muy importante. Porque es cierto, la gente, cuando lo dijo el médico o apareció en una revista científica, tiende a creerlo. Está bien que sea así. No reniego de eso. Pero digo, seamos cautos, seamos prudentes con el manejo de esta situación. La tercera sección se llama La salud y sus contornos y comienza con una definición de Sigmund Freud cuando un periodista, en el año 1939, a Freud le faltaba poco tiempo para morir, le preguntó qué era una persona sana psíquicamente. Y esperando una larga disertación de Freud, recibió por respuesta, mire, una persona sana psíquicamente es aquella que puede amar y trabajar. 1939. Las personas sanas, dice Gonzalo, son aquellas que aún con sus limitaciones, achaques y enfermedades, pueden tener una integración social adecuada. Y da por tierra, acertadamente, con la famosa definición de la Organización Mundial de la Salud que dice que la salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, sino el estado de bienestar biopsicosocial. Bueno, si ustedes conocen a alguien en estado de bienestar absoluto biopsicosocial, preséntemelo, porque yo no he visto nunca a nadie. Y con esa definición de la Organización Mundial de la Salud, los sanos no existen. No es así, indudablemente. Aún con las limitaciones, con los achaques y con la enfermedad o las enfermedades que puedan acarrear, los seres humanos que puedan integrarse en una vida social adecuada, están sanos. Amar y trabajar. La empatía puede y debe enseñarse. Gonzalo diferencia muy bien entre lo que es la empatía y lo que es la simpatía. La simpatía es hacerse cargo de la emoción propia y compartirla con el interlocutor. La empatía es entender la emoción de él y mantener una cierta distancia que nos permita ser operativos. Eso técnicamente hablando se llama disociación instrumental. Y quiere decir que el médico tiene que tener la suficiente cercanía emocional como para comprender lo que a este ser humano sufriente le ocurre, pero al mismo tiempo alguna distancia que le permita actuar. Si el médico es totalmente distante no le sirve para nada a su paciente. Y si por el contrario se pone a llorar junto con él tampoco puede ser útil. Disociación instrumental, la empatía. Puede y debe enseñarse, indudablemente. Las narrativas médicas. Bueno, Daniel ya se ha referido a esto. Hay una cita de Rita Charon, una referente mundial en medicina narrativa, que dice la medicina se equivocó al separar las cuestiones de la vida de la enfermedad. Y Gonzalo cita, esto me dio gran satisfacción, cita una entrevista que Mauro Tortolo le hizo a Rita Charon. Bueno, Mauro Tortolo es un muy querido ex residente mío, actualmente un brillante y joven internista, y por eso lo menciono aquí. Mauro en ese momento hizo una rotación por Estados Unidos, se encontró con Rita Charon y le hizo una entrevista maravillosa que se publicó en Intramed y que es la que Gonzalo cita. Me he permitido una cuestión afectiva que ustedes sabrán comprender. Mente y cerebro es el cuarto capítulo y ahí habla de neuroficciones. ¿Ustedes han visto que el prefijo neuro se aplica actualmente a muchísimas cosas? Y particularmente a la palabra ciencia, da mucho prestigio decir neurociencia. Es así como muchos servicios que antes se llamaban servicios de neurología y neurocirugía, ahora se llaman Instituto de Neurociencias. ¿Qué tal? ¿Queda bien? Y algunos simples neurólogos dicen neurocientíficos. Bueno, usando este prefijo, neuroficciones. Las imágenes funcionales del cerebro son reconstrucciones estadísticas de la actividad cerebral difíciles de interpretar y no una fotografía de la personalidad. El hecho de que tengamos tomografía o aspecto cerebral dinámico y resonancia dinámica y que es una forma de ver actuar el cerebro en tiempo real. No, no, no. Esto es una asociación estadística. No estamos viendo funcionar el cerebro en realidad. La simple visualización de la actividad cerebral, dice Gonzalo, en determinadas zonas del cerebro, mientras el sujeto piensa o hace algo, no puede asociarse sin más a ciertos rasgos de la personalidad. Ya sea la tendencia al crimen o tener una personalidad maquiavélica que según algunos estudios se corresponde con mayor actividad en la corteza órbito frontal. Este concepto es muy importante porque si nosotros creyéramos esto estaríamos volviendo a este señor. Este señor es César El Hombroso que hablaba de el criminal nato, ¿se acuerdan? Mejor que lo olvidemos. No nos permite la neurociencia saber quién va a ser criminal. Por lo menos hasta ahora. Demencia y sabiduría y aquí hace una cita maravillosa de Alexander Luria. Dice, con los años el cerebro izquierdo más especializado en procesamiento de patrones gana en relevancia al derecho más enfocado a la novedad. Si valoramos la sabiduría entonces la vejez es un justo precio a pagar por ella. Me parece una síntesis extraordinaria. Biomedicina, quinta sección. Un artículo interesantísimo sobre la experiencia de James Lind con el escorbuto y cómo descubrió su cura. Una verdadera digamos acción pionera en los ensayos clínicos de lectura imprescindible. Las naranjas de Lind. Otro artículo sobre las cruzadas antivacunas como las principales publicaciones del mundo a partir de raras reacciones colaterales de las vacunas hicieron verdaderas cruzadas en contra de ellas y disminuyó el número de niños vacunados y cómo esto es una expresión clara de la irracionalidad con que estas cosas se han manejado. Placebo sin engaño es un artículo fantástico donde menciona que muchos pacientes que reciben placebo mejoran o tienen el efecto de la droga a la que el placebo reemplaza y no es simple su gestión porque saben que están tomando placebo. Y se hace una pregunta inquietante ¿hasta qué punto el efecto placebo se debe a tomar una píldora aunque sea una píldora de talco y hasta qué punto se debe al vínculo con su médico? Mi respuesta principal y personal es que la relación está en el vínculo y no en la pastilla pero es un tema que merece discutirse por supuesto. La pregunta de siempre ¿la medicina es ciencia o es arte? No es ni ciencia ni arte. Utiliza utiliza conceptos o conocimientos que provienen de la ciencia y métodos a veces que se asocian al arte pero más a la artesanía que al arte porque el arte es más creación. Y un símil de Peter Stravaneck la medicina científica tiene de ciencia lo que la República Democrática de Alemania tenía de democracia. Bien. Imago Mundi es la sexta sección ahí hace un repaso muy interesante de las artes plásticas habla de las instalaciones y las performances como expresión artística habla del arte carnal esto da lugar a una cantidad de debates fantásticos. ¿Cuáles son los límites del arte? Y fundamentalmente enfatiza el concepto de que hay que olvidarse de aquello de que al arte tanto a la pintura o a la escultura o a la música o a la literatura se debe entenderla. En realidad se debe sentirla. Y tiene más que ver con la experiencia la experiencia en el cuerpo que con lo que podemos racionalmente interpretar de ella. Pero también plantea o sugiere que hay que distinguir entre hasta qué punto está allí la expresión del genio del artista y hasta qué punto juega el esnovismo en esta cuestión de las instalaciones, etc. Números y estadísticas, la sobrevaloración de los screenings, los valores relativos y los valores absolutos. Ya hoy se dijo varias veces, es muy importante que los médicos conozcan metodología antes de interpretar los trabajos y vean que muchas veces hay trials que expresan los efectos positivos en porcentajes y los efectos colaterales en valores absolutos y entonces, claro, los efectos son extraordinarios pero son fantasiosos en el mejor de los casos o malintencionados en otros. algo sobre los milagros los milagros son sucesos extraordinarios pero en el contexto del cálculo probabilístico y no en el de la religión o el de la metafísica cuando hablamos de la ley de Murphy Murphy no era un chistoso Murphy era un un especialista o un experto en probabilidades entonces dice si algo puede ocurrir es cuestión de tiempo en algún momento va a ocurrir de ahí salen los chistes de bueno si algo malo va a ocurrir seguramente va a ocurrir bueno digo los milagros son cosas probabilísticas no cuestiones metafísicas ni religiosas hay un artículo impactante sin palabras no hay matemáticas que presenta el caso de una comunidad de la selva amazónica que tiene un idioma que no tiene palabras para designar números no hay una palabra que sea 1, 2, 3, 5, 10, 50 a lo sumo hay 3 algo bastante y mucho por lo tanto no dice es muy humorística la prosa de de Gonzalo en muchos casos muy aguda dice no hay posibilidad allí de que haya burbujas financieras o cosas por el estilo porque no 8 peces son lo mismo que 80 peces y ocupan más o menos el mismo espacio ¿cómo es un mundo en donde no tenemos palabras para designar determinadas cosas? esta es una una idea muy estimulante que nos hace llegar a la conclusión de que pensamos porque tenemos lenguaje y no al revés siguiendo con el tema palabras y lenguajes talentos este es otro título sobre las dotes naturales y la genética frente a la voluntad y el deseo y allí plantea la diferencia entre talento y talante hay algunos dotados que tienen capacidades innatas por supuesto pero también está y es mucho más importante en muchos casos el talante las ganas de aprender y de lograr cosas y todos conocemos mucha más gente exitosa con talante que con talento estilos de vida es la otra sección resulta un despropósito esta es una cita una nueva cita de Skrabanek un despropósito considerar la salud como un deber de todo buen ciudadano o el dar por sentado que el enfermo es culpable de su enfermedad por no haber adoptado a tiempo las medidas necesarias para prevenirla y bueno le pasó esto usted tiene la culpa cuánto hace que no se hace un control de tal cosa o de tal otra eso lo hacemos los médicos todos los días hay que aprender lo primero que le decimos a nuestros residentes que los enfermos no tienen la culpa de nada ni de no consultar ni de consultar demasiado el hipocondríaco que va todas las semanas al médico lo hace por temor y el que no va nunca también lo hace por temor los seres humanos hacemos lo que podemos por lo tanto hay que olvidarse de esto de que es el enfermo el que se tiene que ocupar de su salud nosotros tenemos que darle los mejores consejos posibles pero después él por supuesto decidirá sobre su vida ¿por qué culpamos al obeso o al sedentario y no al que practica deportes de alto riesgo? pregunta Gonzalo por supuesto al drogadicto al obeso al alcohólico lo estigmatizamos al que corre el Dakar decimos que es un tipo de avanzada y bueno está poniendo en riesgo su vida estupidamente pero eso queda muy bien alcoología esto es extraordinario siempre me parece siempre lo dije entonces cuando encontré esto me vi justificado que muchos de los programas que se hacen para hablar de los efectos beneficiosos del alcohol son en el fondo una apología del alcoholismo por supuesto que algunos efectos beneficiosos debe tener pero pero son efectos que no están totalmente y definitivamente demostrados y se pregunta Gonzalo qué razones o intereses hay detrás de los estudios sobre el alcohol qué prejuicios tienen los investigadores que están dispuestos a creer los consumidores para pensar finalmente arte y ciencia y acá cita al biólogo francés François Jacob que dice lo que el hombre busca denodadamente en sus dioses en su arte en su ciencia es el significado no soporta el vacío no soporta el mito de Sísifo eso de llevar la piedra hasta la cima de la montaña y que la piedra se caiga nuevamente y volverla a llevar y para qué ese para qué no tiene respuesta o tiene la respuesta que cada uno de nosotros pueda darle no soporta el vacío en el arte predominan las respuestas porque las preguntas son esencialmente invariables aunque el arte permanentemente nos interroga y nos permite que lo interroguemos mientras que la ciencia lo que importan son las preguntas y que un paradigma científico un paradigma científico no es más que una pausa que una tregua entre dos buenas preguntas en conclusión creo que escepticemia nos tiene que llevar a una lectura cooperativa y cuando digo cooperativa no me refiero a leerla entre mucha gente digo a buscar otros textos que la complementen que la enriquezcan es un material de una potencialidad extraordinaria fomentar la discusión grupal de escepticemia me parece que escepticemia debería discutirse en los ateneos de todos los hospitales porque creo que es posible y es deseable el pensamiento autocrítico pero que la capacidad crítica se ve enriquecida cuando se la concibe como un hecho social y me parece que profundizando en escepticemia vamos a decir lo mismo que Iago cuando Desdémona le preguntó si tuvieras que decir algo bueno de mí ¿qué dirías? oh noble dama no me obligues pues no soy nada si no soy crítico muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias.